Con un cuerpo muy bonito y muy gracioso en cantar y con los ojos muy negritos que asesinan la vida que a veces me sube quitar y como se marchita necesito que me diga y no me da más bonita por el que me sale de mal tu carita de mona por el que me sale de mal tu carita de mona como en una canada por el que me sale de mal tu carita de mona por el que me sale de mal tu carita de mona que me sale de mal tu carita de mona